Se festeja el Día del Estudiante en nuestra ciudad. Instituciones educativas, como es una de ellas la Secundaria General Presidente Madero, realizó un desfile participando todos los alumnos de esta escuela, recorriendo las principales calles de nuestro municipio, con bonitos carros alegóricos. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras, Administración Municipal 2014-2017. ¡Gracias!